Y hace minutos nomás el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado en el que dice tomamos nota de los cambios en el Banco Central, recordemos que se venía anunciando como inminente el acuerdo con el Banco Central y de hecho se esperaba, la salida de Luis Caputo era algo que el gobierno ya esperaba, pero se esperaba que sea después del anuncio del acuerdo y no antes. Pero para avanzar un poco más y entender un poco más qué es lo que está pasando y qué puede ocurrir con la economía y con el dólar a partir de la salida de Luis Caputo del Banco Central. Estamos en comunicación con el economista Esteban Domec, perdón. ¿Qué tal Esteban? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por esta comunicación. Esteban, ¿cuál es tu lectura o tu interpretación de la salida de Caputo del Banco Central? Mirá, yo creo que todavía es muy reciente, sinceramente nos agarró con bastante sorpresa. Si bien eran sabidas las diferencias que había en cuanto a la conducción económica que había desde el Ministerio de Hacienda, desde el Banco Central, en consenso con lo que tiene que ser el acuerdo con el FMI, había algunas diferencias, sobre todo la implementación de política económica desde algunas semanas. Sinceramente, esto no lo esperábamos en esta semana, sobre todo es una semana bastante importante, entonces está negociando y cerrando, digamos, una reformulación del acuerdo con el FMI, con lo cual es algo que nos agarra con bastante sorpresa. ¿Fue inoportuna esta decisión, o por lo menos la comunicación en este momento, en este contexto? Mirá, habría que saber adentro del gobierno, digamos, qué es lo que se estaba hablando hasta hoy, o por lo menos en los últimos días, en todo lo que tiene que ver con la política económica, con quién toma las decisiones, o cómo se consensúa una nueva instrumentación y un nuevo acuerdo con el FMI. Yo no sé si estaba esto ya más o menos estipulado, estaba hablado o no. En ese sentido, claramente, si no estaba hablado, no había ningún tipo de expectativa de que esto suceda. Ahora sí, o sea, es una semana muy particular, en unos días muy particulares, en donde el presidente, digamos, está en este momento afuera, el ministro de Hacienda también. En ese sentido, digamos, si lo analizo con esa información que dispongo, tendría que decirte que sí. Claro, claro. ¿Y cuál crees que va a ser la reacción del mercado a partir de esta salida de Caputo? Bueno, también vamos a tener que darle algunas horas y probablemente esperar a ver qué pasa con lo que va a ser la asunción del nuevo presidente del Banco Central, en teoría hasta lo que se sabe, será Guido Santleris. Sí. ¿Y qué es lo que hacen y qué es lo que termina sucediendo con el FMI? Hoy puntualmente, claramente, va a ser un día de nerviosismo, sumado a lo que es el paro que se está dando acá en Argentina. Hoy, en este momento, el dólar está subiendo alrededor de 4% para arriba, o sea, claramente va a tener presión, pero es una presión lógica en un contexto donde probablemente los oferentes naturales se aparten un poco del mercado, esperando a ver cómo termina un poco esta historia, este reacomodamiento de hombres, de nombres. El Marval incluso estaba subiendo en este momento, los mercados de bonos estaban más o menos mixtos, o sea, desde el punto de vista de la parte financiera, salvo por este ascenso del dólar que tiene que ver con, obviamente, con una situación de mucha incertidumbre del día a día, del minuto a minuto, ¿no? Hasta el momento diría que no hay muchas, o por lo menos no hay grandes cimbronazos en el plano financiero. Pero igual, claramente... Sí, perdón. No, perdón, te iba a preguntar. El hecho de que se haya, o por lo menos anunciado hasta el momento, que Sandleris va a ser el reemplazante de Caputo y que sea una persona, como se dijo, de confianza, con el que tiene muy buena relación, ¿esto tranquilizaría un poco también el panorama, sobre todo para los mercados que están expectantes? Mirá, para mí son más importantes las medidas que las personas. En la manera que las medidas sean adecuadas, sean consistentes y haya coordinación, claramente los mercados le van a dar el visto bueno a los nombres. En este caso particular, en este caso particular lo que sería, digamos, la dupla Dujón de Sandleris. Sí. Pero para eso tenemos que ver cómo se cierra el acuerdo con el FMI y qué derrama hacia la parte fiscal y hacia la parte monetaria este acuerdo en materia de instrumentación y medidas concretas. Sí, sí, sí. Así que para eso vamos a tener que esperar, supongo yo que por lo menos varios días, hasta la semana que viene, a ver si se cierra o no y bajo qué condiciones. Y en ese sentido, el mercado va a devaluar las medidas, a ver si considera que son acordes a lo que está atravesando Argentina, a la economía argentina, y en función de eso reaccionarán positivos o negativamente. Bien. Esteban, ¿qué opinión tenés de las políticas que vino aplicando Caputo hasta hoy? Y digamos, la gestión de Caputo hay que evaluarla en un contexto de crisis cambiaria, en realidad de cinco meses de crisis y corrida cambiaria, en un escenario de muchísima inestabilidad financiera, y en un escenario también de saneamiento monetario, que era una de las grandes deudas pendientes de la política económica del gobierno de Cambemos. En ese sentido, si bien uno observa que el dólar subió, digamos, muy fuertemente, que subió la tasa de interés, lo que pasó con los encajes, etcétera, con todo lo que es el instrumental de política monetaria, digamos, se está haciendo un saneamiento muy importante de un problema heredado y gestionado, y en ese contexto, desde mi punto de vista, la gestión ha sido bastante buena para domar y contener toda esta situación. Acá hay un desequilibrio monetario contenido muy importante que se estaba haciendo a través de las LEVAC, y desde hace ya tres meses cambió la estrategia por primera vez después de más de 15 años de empezar a hacer un saneamiento de todo este pasivo del Banco Central, que no es ni más ni menos que base monetaria, para que la gente lo tenga, es dinero que entra en circulación, el Banco Central lo saca transitoriamente, y en algún momento esto tenía que volver al mercado. Esto es lo que está sucediendo desde hace dos meses en la economía argentina. La contracara de esto claramente es una aceleración del proceso inflacionario y una suba abrupta del tipo de cambio. Ahora, en la medida que esto se puede hacer más o menos de manera contenida, donde estas variables no se disparen, pero si se resuelve el problema de fondo, que es el excesivo de emisión monetaria, yo creo que en ese sentido debería evaluarse satisfactoriamente. ¿Qué análisis haces de este nuevo acuerdo que se está haciendo con el Fondo Monetario Internacional? ¿O las discusiones que se están llevando adelante, los montos acordados, o que se acordarían y que se anunciarían mañana? Y bueno, es un intento que está haciendo el gobierno en pos de traer un poco de claridad al mercado y sobre todo a los argentinos respecto de que el programa económico tiene los fondos suficientes como para poder transitar todo lo que queda del 2018 y todo el 2019. Nosotros acá entendemos que hay un cambio en la estrategia de la política económica por parte del gobierno, en pos de asegurar llegar hasta fines de año, o sea, de resolver las necesidades financieras y de dólares de esta economía, disipar el riesgo de default, disipar el riesgo de una crisis de balanza de pagos, y la contracara de eso tiene que ver con un menor nivel de actividad y un mayor nivel de inflación. O sea, es una estrategia de corte más defensivo producto de una situación financiera muy delicada, muy compleja, producto de un cambio de escenario financiero internacional, pero sobre todo producto de todos los desequilibrios en el plano real y en el plano monetario que esta economía venía arrastrando. En ese sentido hay que entenderlo como que es una estrategia defensiva, digamos. El gobierno intenta asegurar los fondos para estos dos años, para asegurar, digamos, que la economía pueda llegar bien, en el mientras tanto tiene que seguir realizando todas las tareas de mantenimiento y sobre todo de normalización en el plano fiscal, en el plano monetario y en el plano externo. Digamos, el saneamiento de la economía general todavía tiene que continuar. Si el gobierno acelera los fondos, si aumentan los fondos también de parte del FMI y asegura la disponibilidad de financiamiento, y en el mientras tanto se avanzan con el saneamiento de todos los problemas que tenemos, podemos dejar la cancha bastante despejada a partir del año 2020. Claramente, todavía para eso falta mucho. Y hay que ver cómo termina cerrándose la cuerda ahora. También hay un factor político que son las elecciones el año que viene, ¿no? Que también incide de manera indirecta o directa, se podría decir, en todas las políticas vinculadas con la economía, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, todo lo que es la incertidumbre que genera el escenario de elecciones presidenciales en Argentina es muy grande. Estamos ya a prácticamente un año de las elecciones. Y si lo conjugamos con el entorno conjuntural de la economía de este año, digamos, opera mucho más fuertemente. Entonces, hoy un empresario que tiene que tomar decisiones de inversión, decisiones de mediano y largo plazo, donde no sabe si hay continuidad de un proyecto político económico, claramente lo va a pensar de veces, diez veces, y lo más probable es que diga, no, ¿sabes qué? Esperemos hasta fin del año que viene a ver cómo sigue esta historia. Entonces, esto agudiza el proceso y la recesión. Por supuesto. Sin lugar a dudas. Por supuesto, Esteban. Muchísimas gracias por tus conceptos. Que tengas un buen día. Por favor, gracias por el llamado. Muchas gracias. Bueno, ¿vamos a algunos consejos o vamos con Marcelo? No. Vamos a seguir con el tema. Vamos a seguir realizando porque claramente generó mucha sorpresa e incertidumbre la decisión de Luis Caputo de salir del Banco Central. ¿Cómo impacta esto en la economía? ¿Qué puede pasar en las provincias? ¿Se mantiene el plan? ¿Va a haber algunos cambios que hay que esperar del Fondo Monetario Internacional? ¿Y cómo van a reaccionar los mercados, el dólar, las inversiones? Un poco de esto, Esteban Domecq recién nos ayudaba a entender. Pero vamos a ver también la mirada de un periodista de la Gaceta, de Marcelo Buizol, jefe editor de Economía del Diario, a quien saludamos. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, sí. Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están, Marcelo? Gracias por tu tiempo. Marcelo, contanos qué lectura haces de lo que está pasando en el Banco Central y en la economía argentina. Mira, el mercado es algo desconcertado. Primero, ¿por qué? Era previsible que el dólar suba como lo está haciendo y llegando prácticamente a los 40 pesos. Segundo, que los bonos internacionales, los ADR que están cotizando en Nueva York, también experimentaran cierto toque por esta decisión de cambiar al presidente del Banco Central. Claro. ¿Pero qué es lo que desconcierta a los analistas? Que el MERVAL está en este momento tres puntos arriba. Ajá. Hay algo que las mesas de dinero no saben, que es lo que está pasando en el mercado, y que de alguna manera, entre comidas, velaron muy rápido la salida del presidente del Banco Central. Lo que se espera para mañana es que el acuerdo con el FMI se firme el mismo miércoles, y a partir de entonces comenzar con lo que se llamó esto de la banda de flotación del dólar, que es precisamente regular el precio del dólar, pero sin demasiadas intervenciones del Banco Central. Claro. Ese es un elemento central precisamente porque Luis Caputo se fue de la entidad. la pérdida de manejo del Banco Central como para intervenir en el mercado fue uno de los detonantes, y si bien hace 15 días ya había anticipado su salida, en una cuestión de timing esto es un poco de prolijo, porque justo se dio en un momento en que el presidente está en Estados Unidos y en la Argentina en un paro nacional. Sí, claro. Hasta allí es lo que está aconteciendo con el mercado. Y lo que vendría a hacer es un poco jugar con el tándem con Duyomle, porque en cierta medida también el fondo pedía algo de prolijidad a la hora de firmar el acuerdo. Hay que recordar que en junio pasado, cuando salió Federico Sturzenegger del Banco Central, había firmado precisamente el acuerdo, pero a los días se había alejado del cargo. Iba a suceder exactamente lo mismo con Caputo y él ha decidido no viajar. Bien, bien. Y es lo que dice también el mercado. Claro. Marcelo... Lo ubica a Guillermo Calvo como uno de los asesores del Banco Central hacia el futuro. Bien. Eso también habría generado cierto ruido dentro de lo que es el equipo financiero, porque, a ver, todos saben que Caputo es prácticamente un amigo personal del presidente de la Nación. Y alguien esta mañana decía que el mismo Macri se había equivocado al momento de ponerlo a valvo en la posición de cuatro. Con eso te decían absolutamente todos. Claro. Marcelo, tengo una consulta. En este caso, la figura de Nicolás Duyaune queda bastante fortalecida. Por lo menos el Banco Central, siendo Sandler y su número dos en Hacienda, va a responder prácticamente a sus directivas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tampoco tenía demasiadas opciones. Fíjate en los nombres que habían circulado durante la mañana. Se hablaba nuevamente de Carlos Melconian, con su socio Santangelo como uno o dos del equipo económico. Algo que, en su momento, cuando se produjo la crisis entre Caputo y Duyomne, también había surgido ese nombre. Se habló de Alfonso Pagay como la segunda opción. Pero ahora están tratando, en cierta medida, de conservar precisamente este equipo económico, porque demasiadas opciones no hay para cambiar de todo el programa económico. Marcelo, tengo una pregunta. Recién, bueno, estábamos viendo y leyendo los títulos de la Gaceta, y hay uno en particular que dice que en 80 años el Banco Central, solo uno de sus titulares pudo completar el mandato. ¿Qué ves vos de esta situación o qué lectura podés hacer desde lo económico? Está relacionado con la independencia del Banco Central. Siempre, en una Argentina donde nosotros pensamos en dólares, y vivimos prácticamente al ritmo de las pizarras del dólar, es muy difícil sostener una política monetaria estable. La Argentina siempre se movió a través de los serruchos. ¿Por qué? Porque las devaluaciones fueron constantes, primero cada 10 años, y ahora son mucho más espasmódicas y más cortas. El Banco Central no tiene la independencia que debería tener, y en su momento se hizo un proyecto para que, y está vigente para que tenga mayor autonomía, pero el Banco Central en este momento está en el foco de la tormenta porque el acuerdo con el Fondo Monetario le quita cierto margen de maniobra, y es por eso que nuevamente estamos viendo esto. Si vemos un poquito más atrás en nuestra historia, vemos también que cuando hay algún tipo de acuerdo como este, el stand-by, suceden estas cosas. Pero bueno, el Banco Central ha sido creado por un tucumano, y desde entonces estamos viendo estos contantes va y ven, en la pelea entre lo que es el manejo financiero de un país y lo que es el manejo político también. Marcelo, en Tucumán, ¿qué podemos esperar? Y esperar que el plan surta a su efecto. ¿Qué es lo que sucede? Estamos viviendo el peor trimestre de lo que sería una recesión prolongada en la Argentina. La economía real está tomando nota recién de lo que aconteció desde junio para acá con lo que es la caída de la actividad, la caída industrial, y también naturalmente la inflación. La Argentina demora por lo menos seis meses en tomar vuelo y ver de alguna manera cierta tranquilidad y estabilidad en el ritmo económico. Afortunadamente, Tucumán, esto de la empleomanía estatal, es un factor a favor porque el sector público está movilizando al sistema comercial y financiero de la provincia, porque aproximadamente vuelca 4.000 millones continuamente al mercado en los primeros 15 días de cada mes. Eso te da cierto margen de maniobra financiera dentro de lo que es la provincia, pero la industria siente sus efectos. Naturalmente que está trabajando a mitad de su potencia y los precios, sobre todo los precios internacionales en algunas actividades, que en cierta medida la devaluación los ha favorecido, pero eso no tiene un efecto de rame en el corto plazo. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo.